Se llega a la chica Siga a mi el carrucillo Se llega a la chica Y acaba aquí Siga a mi el carrucillo Ni se llega a la chica Siga a la chica Siga a mi el carrucillo Siga a mi el carrucillo Siga a mi el carrucillo En el carrucillo En el carrucillo En el carrucillo Siga a mi el carrucillo Siga a mi el carrucillo